El Cuy blanco simboliza la paz y la tranquilidad. El Cuy es un Cuy tranquilo, blanquito, que no va ni a uno ni al otro. Para que vayan, ¿quién es el ganador ahora? ¿Perú o Chile? ¿Qué pasa si se mete a una de las casitas de Chile? ¿Qué pasa con él? No, le vamos a hacer un florecimiento, un levantamiento, para que dé su instinto, pues lo que él dice. O sea, su instinto del Cuy, como tiene la sabiduría, el Cuy eso le va a decir. ¿Qué es asustado? ¿Está Jordi? No, no está asustado. Lo vamos a pasar con huevo también, como aquí en la cuarta 7 a la 28 de julio en el centro de Lima, también pasamos huevo, hacemos florecimiento, levantamientos, purificaciones. ¿Ahora qué es lo que va a pasar? Ahora sí lo van a poner para que el Cuy, Jordi, decida cuál va a ser el ganador el día de hoy. A ver, vamos. Jorge, no sé si tienes tú alguna consulta mientras el Cuy se decide. A ver, ¿quién gana hoy? Empate. Empate, dice, ¿ah? Empate. Es un empate, es el primer tiempo, es un empate en el primer tiempo, en el segundo tiempo vamos a verlo. En el primer tiempo va a haber un empate. Sí, ese es el primer tiempo, el resultado del primer tiempo. Ahora vamos a ver el segundo, ¿qué nos dice el Cuy, Jordi? Vamos a ver, vamos a ver con el Cuy, Jordi. En el primer tiempo dice empate. A ver, vamos a ver, ¿qué dice el Cuy, Jordi? Uy, el celular se cayó. A ver, uy. Bueno, ahí lo viste tú, Jorge, el Cuy decidió introducirse en la caja de la bandera de Chile, pero acá están positivos y dicen que la tercera es la vencida. Perú, Perú, Perú. Con el levantamiento y el florecimiento que le hemos hecho, de hecho que Perú hoy día gana. Perú, Perú.